Almas 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 Deja Deja esas cartas Vuelve a tu antigua ilusión Junto al dolor Que abre Una herida Llena La vida Trayendo Tu amor Música Alba, si tanto te he herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido, llamar lo que murió? Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena La culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor La culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor